No hay tortura, no hay represión, no hay masacres, no hay corrupción, no hay lujos en el gobierno, pero tampoco hay espionaje, que a eso quería llegar. Porque ahora se dio a conocer de que se contrataba a una empresa, Pegasus, para espiar, y se espiaba a todos los dirigentes de oposición, y se espiaba a periodistas, espiaba a muchísima gente. ¿Cómo se espiaba? Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas. Me espiaban. Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende. Y se hacía a nivel mundial. Entonces, se convierte en una noticia mundial, porque esto mismo hacían en otros países. Entonces, ya esto no sucede. El gobierno no espía a nadie. ¿Qué acciones va a tomar, pues ahora sí, en lo que le corresponde a usted por este tipo de acciones que sucedieron en la administración de Enrique Peña Nieto? Hay que saber que, desgraciadamente, todo esto se padeció, y hacer el compromiso de no repetirlo. Porque se habla de que parte de los clientes, bueno, pues eran, no sé, la PGR, también se den al CISEN, pero preguntarle si la revisión que ustedes han hecho, ¿continúa este contrato con NSO Group? No. No, este, no sé si pueda existir el contrato, lo que, este, y lo voy a revisar, y hoy mismo vamos a informar. De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie. Y de continuar el contrato, por supuesto, me imagino que expiría. Habría que ver quién lo tiene. Y la investigación sobre quién sería, ¿no? Sí, se hace la investigación. Si existe el contrato hay que cancelarlo. Yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión. Y, de lo que, repito, no tengo duda, es que nosotros no espiamos a nadie. El tema de la denuncia, y como usted menciona, ha sido espiado durante años, pero le toca a usted, ahora tocaron a su familia. Por esa razón no estaría tampoco. No voy a hacer, este, ninguna denuncia. Ya, esto es muy importante. Esto contribuye más que ir a un tribunal. Una eternidad más tarde. Entonces, ¿por qué hay que repetir? Porque esto se tiene que saber. ¿Portaría al fiscal a que haga una revisión? Ah, no, eso ya le corresponde al fiscal. Gracias.